Ay amigo, lo que presumes de ella lo aprendió conmigo Ay amigo, lo que presumes de ella lo aprendió conmigo No contigo, no contigo Tú la puedes tener, pero no sabes qué hacer Para darle el mismo placer que yo le doy No te crees parecer igual que yo, porque no me puedes olvidar Y de eso te quieres aprovechar, para que piense que tú eres yo Y así llevarla a tu habitación y todo lo que le enseñé yo Y aprendió de mí, te lo haga a ti Ay amigo, tú le puedes dar el placer que quieras Tú puedes pensar lo que quieras Mientras ella te abre sus piernas Y piensa que la haces feliz porque la mira sonreír Mientras ella piensa y se imagina Y fantasía que está conmigo Que está conmigo Ay amigo, lo que presumes de ella lo aprendió conmigo No contigo, no contigo Tú la puedes tener, pero no sabes qué hacer Para darle el mismo placer que yo le doy Amigo, el amigo, te lo digo de buen sentido No te enojes conmigo, amigo, porque yo fui el primero Por eso le gustan los raperos Por eso se rebaja y se fue con pandilleros Con puro mugrero Ella sabe que mi amor era bien sincero Me cambió por un culero porque tenía más dinero Y un carro, pero eso era de papá Que más da de ahora quieres regresar conmigo Pero me tienes que olvidar Pero me tienes que olvidar Pero me tienes que olvidar Amigo, enemigo, te lo digo de buen sentido No te enojes conmigo, amigo, que esto solamente es un juego Y con tu ru en la cama se pone caliente Cuando entramos en ambiente Amigo, enemigo, te lo digo de buen sentido No te enojes conmigo, amigo, que esto solamente es un juego Y con tu ru en la cama se pone caliente Cuando entramos en ambiente Cuando entramos en ambiente Ay, amigo, lo que presumes de ella lo aprendió conmigo No contigo, no contigo No contigo, no contigo No, no, no Tú la puedes tener Pero no sabes qué hacer Para darle el mismo placer Que yo le doy Yo, es el pelón MC oficial De la pinche Blackside Carnal Es el recumbiero 420 perro Yeah